Lo hice como muy uniforme el tamaño del pelo y todo. Llama la atención. El fondo, miren el fondo que hay una ambientación. Más adelante les voy a hablar de ambientación que puedes llegar a certificar. Para no asesgarlos con otro problema. Digamos, ella en los 20 minutos solo realizó el dibujo. O sea, no alcanzó a hacer ni la historia del dibujo ni la segunda hoja. O sea, solo se enfocó en ese dibujo. La parte del pelo creo que va relacionada porque ella es súper crespita. Súper crespita. Y le dedica como mucho a su cabello. Ok, entonces mira, más allá del detalle del pelo. O sea, lo que me acabas de decir confirma, digamos, como el detalle tan alto al pelo. Pero más allá de eso, nos llamaría la atención es la proporción. Me parece que está un poco proporcional en ese caso. Antes del pelo me preguntaste otra cosa. Perdóname, me fui. Sí, que en los 20 minutos solo realizó el dibujo. Listo, entonces mira. Primero tenemos que tener en cuenta que cuando la persona solo logra hacer en menos del 50% de la tarea. Es decir, ni una historia, ni un dibujo. Que en este caso solo nos hizo el dibujo. Pues la persona no trabaja muy bien bajo presión. ¿Vale? Sí. Entonces para cargos, por ejemplo, una temporal, para no irnos muy lejos, pues una temporal te coloca a ti trabajar bajo presión constantemente. ¿Bien? Ahora bien, hay trabajos que pueden haber que la calidad importe mucho más. Acá digamos que nos lleva a, digamos que, si estuviéramos en una selección para un cargo donde voy a trabajar con la parte masculina, pues no tengo esa proyección ante el género masculino. ¿Vale? ¿Qué edad tiene esta persona? 25. 25. ¿Y experiencia laboral? Pues yo que también hace poco empezó a trabajar en la temporal en la que yo estoy. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, la gente que no tiene experiencia en la parte laboral, le da mucha profundidad al detalle. Y esa agilidad, por decirlo de alguna otra manera, la ganas con la experiencia laboral. Ok. Y digamos el uso de tantos como cosas decorativas al dibujo, como por ejemplo los edificios, el carro. Déjame ahorita te hablo de eso porque es que si te digo en ese momento me afecta otra prueba. Ok. ¿Vale? Entonces la idea es lo más libre de sesgo posible en este caso. La historia, ok. Y quiero que este dibujo también llame la atención. ¿Qué edad tiene esa persona que hizo este dibujo, chicos? Creo que le llamó arriba a John. Creo que dice John arriba. Ok. Por acá. 17. Ok. ¿Y a nivel educativo esta persona? ¿Terminó la prueba en los 20 minutos o se tardó más, Ángela? La terminó en 5 minutos. ¿Los dos dibujos o solo el hombre? Porque el dibujo del hombre, miren que es una calidad bastante, ok, de mala gana. Eso pasa mucho y eso les va a pasar mucho, chicos, con los juniors, con los candidatos juniors. Es decir, candidatos de 18, 25 años. Cuando uno le pone a hacer esta prueba a veces la actitud. Eso es lo que yo les he hablado en la sesión pasada del APA. ¿Cuál es el APA de la persona? Tiene una buena actitud, una mala actitud a todo el proceso. ¿Bien? Miren acá que el dibujo ya presenta una alta calidad en el dibujo del hombre. Perdón, el dibujo de la mujer. Pero miren que es totalmente pastoso. Hay un alto nivel de ansiedad. Entonces, la actitud, por ejemplo, en ese caso, Ángela, fue muy baja. Entonces, eso, por ejemplo, para la contratación. Así sea un cargo operativo, pues no juega a favor. ¿Bien? ¿Este dibujo es de otra persona, Ángela? Sí, es de otra persona, por lo visto. Ok. ¿Qué les llama la atención, chicos, de este dibujo? Los dientes. Muy bien. Y el brazo pastoso en todo el dibujo. Y los músculos. Ok. El músculo musculoso. Ok, ¿quién mandó este dibujo? Ángela me dice que no lo mandó ella. Yo, yo lo envío. Ok, de Natalí. Ok. Listo, Natalí. ¿Esa persona qué edad tiene? Él tiene 23. 23. Y una pregunta, él, digamos, que tiende a ser muy vanidoso. Lo que pasa es que él estudió cultura física. Ok, listo. Entonces, ya desde ahí hay una congruencia. Listo. Déjame ver el de la mujer. Es que también hay un cambio súper abrupto entre el dibujo del hombre. ¿Ese es el de la versión de ella? De la mujer, sí. Y él hizo primero el de la mujer. Ok. Entonces, se siente más identificada con su parte femenina. Y miren acá, por ejemplo, la parte femenina, al igual que la anterior, resalta mucho la boca. ¿Listos? Entonces, tengan en cuenta esos dibujos, lo que puede llegar a significar más adelante cuando habla de esas partes. Pero miren sobre todo la línea. Acá podemos hablar algo de la línea. La línea pastosa. ¿Estamos bien? Y sobre todo en el dibujo del hombre. Me llama la atención mucho la línea pastosa en el dibujo del hombre. Entonces, ¿qué significaba la línea pastosa, Natalia? Ansiedad. Muy bien. ¿Y si lo hacen el hombre? No recuerdo la verdad. Listo. Las demás, mis reclutadoras, ¿qué recuerdan? Es decir, un hombre nos hizo este dibujo con línea pastosa. ¿Qué me pueden agregar? Atrévanse, chicas. Atrévanse. Entonces, para ayudarlas y no dejarlas tan de frío. A pesar de que el dibujo es de línea armoniosa, que es, digamos, musculoso. Y acá descartamos, pues, ya, digamos, una conexión que la persona, pues, pertenece a una carrera con cultura física. O que sea entrenador de un gimnasio. Cosas en ese sentido. Y tanto lío. Lo importante es que su autoconcepto, como se está mostrando, hay un grado de ansiedad. ¿Vamos bien? Y esta persona, a pesar de que está diciendo un dibujo, entre comillas, elaborado, se siente más identificado con su parte femenina. Y mire el trazo. El nivel de ansiedad es menor que... Vamos bien, entonces, esos son importantes a tener en cuenta. Vamos por este. Ok. ¿Quién mandó este dibujo? ¿Este lo mandaste tú, Natalia? No, no, señor. Ok. ¿Quién lo mandó? Fernanda. Fernanda, ok. Fernanda, cuéntame un poquito de... Ah, María, justamente se está conectando. Miren el dibujo tan alto de calidad que tiene esta persona. Ok. María Fernanda, ya que estás por ahí, esta persona, ¿qué nivel de estudios tiene? Miren acá también el detalle de las piernas. Acá es donde parece que hubiera terminado abruptamente, o se dio cuenta que le faltaba poco tiempo, y lo terminó de mala gana. ¿Sí ven la diferencia, chicos? Entre dibujo de mujer y el dibujo, y la Fernanda le está fallando mucho, la conexión. Ok. Y miren este. ¿Qué les llama la atención, chicos? Yo tengo una pregunta. Dale, dime. En el dibujo anterior, pese a como tienen la posición de las manos, podría decirse que está ocultándola, porque la que está en el lado izquierdo está la mano sobrepuesta. ¿Eso puede considerarse que está ocultando algo? Un ocultamiento. Por el momento, tenlo en cuenta que es un ocultamiento. Ahorita cuando hablemos de ocultamiento de manos, ya se te da la razón. Ah, ok. Lo digo porque en el siguiente no dibuja las manos. Ahí las tiene, o sea, trata como de ocultarlas. Entonces, creo que hay esa relación ahí también. Eso que acabas de hacer está muy bien, y es que, por ejemplo, encuentro patrones en los dibujos. Es decir, además que me llama la atención, si se dan cuenta, acá empezó el dibujo como con lápiz. Todo esto se ha hecho como con lápiz. Y acá lo cambia a esfero. Y termina el segundo dibujo con esfero. Entonces, en relación al acatamiento de la orden, no fue muy bueno. ¿Vamos bien? Y ahí ves que ustedes van a encontrar esto. Entonces, un dibujo que es súper elaborado, y el otro una figura totalmente infantil. Bien, paso por acá. Ok, este dibujo. ¿Quién nos compartió este dibujo? Yo. Ok, cuéntame a esta persona, por favor. Ella tiene 18 años. Sí. Y acabé de mandar el segundo. Y ella está estudiando... Ay, ahora se me olvidó. Algo relacionado con química. Ok, pero digamos que es una universitaria. Sí, ella está empezando apenas la universidad. Ok, entonces miren acá, que es un dibujo, lo que estaban diciendo ahorita. Ocultamiento de manos, ocultamiento. Por ejemplo, miren que acá lo que les venía diciendo. ¿Qué es lo básico que debe haber en cara? Ojos, nariz y boca. ¿Qué falta acá? Ojos. Y también pierdas. O sea, tenemos que revisar qué pasó con esta persona. Ahora, vamos a revisar. ¿Esta persona solo hizo un dibujo? ¿Tengo dibujo y tengo una universitaria? Sí, el otro ahí lo acabé de compartir. Es un PDF. Ok, ya te reviso el PDF. Y hay otro dibujo que nos comparten acá, miren. ¿Este dibujo quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por qué les digo? Porque miren acá que hay dos tipos de, digamos que acatamiento de la orden fue diferente. Por un lado, ¿por qué? Me está haciendo el dibujo con lápiz, me divide la hoja y me empieza a hacer con otro esfero. Es más, acá la persona tuvo hasta corrector. Vamos bien. Entonces acá, por ejemplo, recuerden que la persona debe hacer toda la tarea. Esa es mi tarea. Ok, ¿qué edad tenía esta persona? Recuérdame, por favor. ¿Y qué nivel educativo tiene esta persona? 22. Ok. Vamos a ver el siguiente dibujo. Tarea de Mariana. Mariana. Ok. Y este dibujo. Esta es una técnica. Este es el complemento del dibujo. Confírmame, por favor. Bien, o sea, primero el acatamiento de la orden no fue nada. O sea, digamos que no presentó una muy buena actitud de la persona ante la prueba. Segundo, recuerden que tanto acompañamiento me está mostrando grados de independencia esa persona. Y miren acá, es la parte corrector. Eso es quizás, por ejemplo, tú estuviste presente o le pediste el favor a la persona que te lo hiciera y te lo mandara la foto. Porque, por ejemplo, estas son situaciones que tenemos que controlar la mayor cantidad posible si estamos haciendo selección remota. Bien, ¿alguna pregunta de este dibujo, chicas? Yo no estaba, me lo mandaron. Sí, eso pasa. Últimamente me ha pasado es que están, como algunas empresas piden selección remota. Cuando no, por ejemplo, no hay como una aclaración o una, digamos, como una orden clara, a veces pasa ese problema. Entonces, lo que, por ejemplo, yo intento hacer es que les mando como un pequeño Word. Le díganlo, por favor, leanlo antes de, y en el Word está la instrucción, se les dicen como en letra negrilla, roja, solo puede utilizar el lápiz. Y pues si ya la persona utiliza otra cosa, pues ya entramos a ver, pues que hay una resistencia a la prueba y un no acatamiento a la orden. ¿Cuánto tardó esta persona? Acuérdame, por favor. En la aplicación de esta prueba. 15 minutos, o sea, dentro del tiempo, razonable. Ok, voy por acá. Este dibujo, ¿quién no lo comparte? Yo, este es el segundo de la estudiante, la de 18 años. Miren acá, por ejemplo, es, ok, entonces la persona sí termina, pero miren que no hay pies, no hay boca, perdón, no hay ojos. Entonces, el acatamiento de la orden es que está muy baja esta persona. Nos toca revisar por qué. Voy a leerla en voz alta. Entre hombres y mujeres nos creemos muy diferentes, creemos por estar biológicamente diseñados distintos como apuestos. Un día se levantó, perdón, un niño se levantó un día en el cuerpo de una mujer, intrigado de los por las diferencias notorias y todo el día resolviendo todas las curiosidades que como adolescente hombre tenía cerca de las mujeres. Al final, ¿cuándo pasó por todo? Por alto. Por alto. Toda diferencia física posible se dio cuenta que realmente somos, eran iguales. Seres humanos con sentimientos, problemas y talentos. Al finalizar un día, un extraño le pregunta a quién es, a quién quieres quedarte como mujer o volveré a tu cuerpo original. Yo puedo ayudarte a regresar a lo que respondió. ¿Cuál es la diferencia? Ok, un nivel de creatividad bastante alta esta persona. Ahora bien, pero más allá de ello, me está ocultando lo que son los pies y lo que es los ojos. Entonces, recordemos que a nosotros nos interesa evaluar todo el tema de cómo es esa proyección por parte de esa persona. ¿Vamos bien? Y algo súper importante, recuerden que yo no puedo llegar a contratar o no a una persona por su género. El género no tiene que ser una variable para contratar o su orientación de género también. Miren este dibujo. ¿Este dibujo quiénes lo hizo? Yo lo envié, profe. Ok, esa persona que hizo el dibujo, ¿cuánto tiempo tardó? Cuéntame un poco a esta persona, por favor. Como 10 minutos y solamente hizo eso y la historia. ¿Y la historia? Tiene 30 años, es estilista profesional. Ok, cuando les pasen un dibujo como estos, es que la persona no se les quiere dar a conocer. ¿Qué tal estaba la altitud y la persona? O sea, ¿muy colaboradora? Sí, ella siempre me quiso colaborar, pero pues la excusa de ella era que tenía como mucho trabajo. A veces pasa eso, pero no solo, digamos, no solo como participante, sino también en la selección. Gente que llega con muy buena actitud, pero al momento de la prueba, ustedes ven que es un dibujo que no nos muestra nada. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Dice la historia, había una vez una mujer que quería tener riquezas, belleza, fama, ser reconocida sin importar pasar por encima de las personas. Viajaba mucho, tenía mucho dinero, pero era odioso, creída, humillaba a todos, pero era una mujer sin amor ni amistad. Un día en uno de sus viajes en el mar, se extravió en una isla y en ese momento ella no era nada, estaba sin dinero porque había perdido sus cosas. En aquel lugar, una familia muy humilde la ayudó, ella vivía las necesidades de aquellas familias, pero se dio cuenta los felices que eran y lo unidos de aquella familia. Y que ella teniendo tantos lujos y comodidades no era feliz y ellos con tan poco tenían lo más importante, el amor y unión familiar y nos colocan nombres. ¿Se llama así? Recuérdame. ¿Se llama Cindy Natalí Rojas la persona? Sí. Ok, entonces, cuando les pase eso es que la persona reafirma el estado que está viviendo. O sea, yo estoy reafirmando que lo que está viviendo esa persona también lo estoy viviendo yo. Lo que pasa es que si se encuentra esa información muy delicada y muy íntima, yo tengo que entrar a revisar qué me puede llegar a afectar. Entonces, por ejemplo, si esta persona va para un cargo de, por ejemplo, todo lo que es servicio de cliente, un asesor comercial, porque esa apatía, pues en un cargo como un servicio comercial, pues va a prestar un problema, ya de por sí va a ser un problema. Bien, ok. Creo que ya acabamos en esta parte de todos los dibujos. Ok, listos. Entonces, asesor. Gracias.